Certera de 6'75 Excelente movimiento, balón clarísima la falta sobre el lado derecho de la cabeza de Jordi Will Que arranca tremenda con dos triples en dos intentos Recordemos que es un partido mano a mano Al igual que el otro que se va a jugar a las 8 entre Chile Jordi Will se frena, lanza, es para 3 Si metía dos triples con falta en un partido a Jordi Will era para levantarle un monumento Varía el lanzamiento, la pelota no quiso entrar, la falta sobre Agustina Cómo se sufre Clarísima la falta de Torres, y de Torres otra vez Cuarta de Torres Viene el primer lanzamiento, adentro No era un gran tiro el de Jordi Will Venía en contraataque sola a la carrera prácticamente Pero bueno, es una tiradora Segundo también Y evidentemente tiene la confianza del entrenador, ¿no? Claro, y la libertad, ¿no? Va el tercero, también adentro Fue un triple Un triple finalmente El rebote para Argentina, la tiene Agustina La juega para Carla Mikulka Ahora para Fernández 27 segundos le quedan a este partido Va Fernández, saca para Gentineta, ahora para Mikulka Abierta para Jordi Will La juega el lanzamiento para Tres Triple, 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 triple Triple de Argentina Triple de Agustina Yodevil Triple para pasar al frente Argentina al frente 75 a 72 Tremendo el triple de Agustina Y no da más el corazón Qué personalidad de Agustina para tirar ese triple en este momento Se estaba cortando la posesión Mirá Solita ahí Solita no Un tiro contestado Partido empatado Quizá el último ataque de Argentina en el partido Y mirá como lo define Agustina